Este es el huahuanco de los violentos Esta es la triste historia de ese elemento Guaperías no dejan nada Guaperías no dejan nada Este es el ritmo de los violentos Este es el ritmo de los violentos ¡Ajá! Gua huahuanco de los violentos Ven a bailar mi morena Que ya, que ya me siento contento Gua huahuanco de los violentos Déjate, 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 déjate Déjale bochiches, nena Gua huahuanco de los violentos Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven, que yo te estoy esperando ¡Ajá huahuanco de los violentos! ¡Ajá huahuanco de los violentos! Gua huahuanco de los violentos Échate, échate pa' acá mi negrita linda Pa' que tú bailes sabroso Gua huahuanco de los violentos Ven a bailar, ven a bailar mi morena Que ya, que ya me siento contento Gua huahuanco de los violentos Mi ritmo bueno pa' que tú goce Pa' que tú bailes negra querida Gua huahuanco de los violentos Les deleita Dublio Martínez Bajo el marco musical De los auténticos Mi ritmo bueno pa' que tú bailes sabroso Gracias por ver el video.